El gobierno nacional fortalecerá la educación inclusiva con el fin de aumentar sus estándares en cuanto a calidad y acceso a derechos. Más de mil profesionales entre médicos y enfermeros recibieron su nombramiento definitivo. Ministerio de Acuacultura y Pesca y Programa de las Naciones Unidas suscribieron convenio para fortalecer cinco pesquerías en Ecuador. Y en lo internacional, las antillas francesas se preparan para el huracán Irma. Iniciamos contándoles que en Guayaquil se presentó a Samuel M., el cuarto delincuente más buscado de la provincia del Guayas. El aprehendido es requerido por la justicia bajo la acusación de secuestro y desaparición de personas. Por el delito de secuestro y desaparición de personas, Samuel Antonio M. era requerido por la justicia, siendo considerado como el cuarto delincuente más buscado de la provincia del Guayas. A esta persona se le buscaba por secuestro y desaparición del hecho acontecido el día 10 de febrero del 2010 por la desaparición del ciudadano Antonio Vaque Franco. El ciudadano mencionado, mientras circulaba en su vehículo color amarillo en esta ciudad, fue secuestrado. Tras el secuestro, sus captores solicitaron 120 mil dólares para liberarlo, cantidad que no estaba al alcance de los familiares. Al recibir la respuesta de que no tienen ese dinero, procedieron a pedir 150 dólares para su alimentación. A la hora de la entrega de este dinero para su alimentación, fueron detenidos cuatro personas. Montoya fue capturado en Puerto López. Ahora se aguarda por la información que proporcione para ubicar los restos del desaparecido. Intentó ya guiarnos hacia dónde se encontrarían los restos del ciudadano, pero al parecer se desanima y no continúa colaborando con esta ubicación del cadáver. Samuel M. registra cinco detenciones por varios delitos cometidos desde el 2000 hasta el 2016. Una vez concluidos con los protocolos de ley, será trasladado e ingresado al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Víctor Hugo Bosa, Noticiero Ciudadana. Cambiamos de tema para contarles que más de mil profesionales entre médicos y enfermeros recibieron su nombramiento definitivo luego de resultar ganadores del concurso de méritos de oposición que realizó el Ministerio de Salud Pública. 1,121 profesionales de la salud recibieron su nombramiento definitivo por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo. En total son 810 enfermeros y enfermeras, 317 médicos generales de primer nivel de atención, quienes resultaron ganadores del concurso de méritos y oposición que realizó el Ministerio de Salud el pasado mes de abril. La ministra Verónica Espinosa resaltó que una de las prioridades de la revolución ciudadana ha sido garantizar la seguridad laboral y que los profesionales de la salud trabajen en las mejores condiciones laborales. Por su parte, el ministro de Trabajo señaló que gracias a los nombramientos definitivos, los profesionales tendrán estabilidad laboral. El concurso de méritos y oposición convocado por el Ministerio de Salud Pública contó con el apoyo y cooperación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De igual forma, contó con el apoyo de la Policía Nacional, que vigiló el adecuado desarrollo del concurso en las etapas de pruebas y entrevistas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Acuacultura y Pesca y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscribieron un convenio para fortalecer cinco pesquerías en Ecuador, el cual tendrá una duración de cuatro años. Motivar un cambio hacia un enfoque integrado, inclusivo y sostenible de la gestión y el desarrollo de las pesquerías en el país es el objetivo del Convenio de Cooperación Iniciativa de Pesquerías Costeras América Latina, que lleva a cabo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que fue suscrito hoy con el Ministerio de Acuacultura y Pesca. El proyecto contribuirá a abordar el problema mundial de la sobrepesca, degradación de los recursos pesqueros y la biodiversidad costera marina, ofreciendo beneficios ambientales, sociales y económicos. Este convenio es muy beneficioso para el país, son aproximadamente 1.770.000 dólares no reembolsables, que viene justamente para cinco pesquerías como son la concha, el cangrejo, el atún, el camarón pomada y para el dorado. Todos esos proyectos van a servir para mejorar esas pesquerías. Enfatizó también que el sector tendrá capacitaciones, insumos y alternativas de pesca. Y es una alternativa para que nuestro pescador artesanal en algún momento, por ejemplo, que haya en Vedas, se dedique a otra actividad. Por su parte, Ana María Núñez, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, ratificó el apoyo del gobierno ecuatoriano en establecer esfuerzos para lograr acciones conjuntas en el cuidado de los mares, océanos y en las pesquerías. El proyecto incluye tres componentes o elementos comunes o similares con los otros proyectos regionales. El primero es integrar el manejo basado en ecosistemas en la política pesquera. El segundo es promover áreas protegidas marinas. Tercero, impulsar la igualdad de género. Estos resultados son elementos compartidos entre estos proyectos regionales que crean oportunidades para definir experiencias o crear experiencias que pueden generar lecciones aprendidas y elementos comunes para un trabajo conjunto general. El convenio tendrá una duración de cuatro años y tiene una planificación marina costera que será aplicada fortaleciendo toda la gobernanza pesquera en la Bahía de Perú y el Golfo de Guayaquil en Ecuador, centrándose principalmente en la pesca artesanal y en la pequeña escala. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La recaudación tributaria de aduanas llegó a 2.282 millones de dólares hasta agosto de 2017. Conozcamos más en el siguiente reporte. La recaudación tributaria por impuestos al comercio exterior en Ecuador alcanzó 2.282 millones de dólares entre enero y agosto de 2017 y hasta finales de este año se espera recaudar 3.424 millones según el Servicio Nacional de Aduanas. Esta cifra representa un 15% adicional frente a lo recaudado en el mismo periodo de 2016 desde que se levantaron las salvaguardias. En mayo de 2016 se recaudaron 1.023 millones de dólares. En el mismo mes de 2017 la cifra llegó a 1.217 millones, mientras que en agosto del año pasado llegó a 1.274 millones y en igual mes de 2017 se situó en 1.593 millones de dólares. El total de importaciones no petroleras asimismo muestran un aumento. De enero a agosto de 2015 fue de 12.257 millones. En el mismo periodo de 2016 bajó a 8.472 millones y en 2017 volvió a subir a 10.313 millones de dólares. El puerto marítimo de Guayaquil en este año representó el 59% del monto de recaudación líquida alcanzando 1.362 millones de dólares. Y en la zona de carga aérea del mismo aeropuerto se recaudaron 137,6 millones de dólares. A través del puerto de Manta se cobraron 204 millones de dólares y en Tulcán 113,3 millones. El director del SENAE dijo que se incrementarán los controles para evitar la evasión y defraudación de impuestos, ya que se ha detectado que alrededor del 70% de la mercadería importada que ingresa al país tiene valores de entre 1 y 5 centavos y el 19% cuesta entre 5 y 50 centavos. Por ello se considera que está subvalorada, es decir, declara un menor valor del que realmente tiene. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Turismo trabaja en tres ejes de acción para convertir al país en potencia turística. Uno de ellos es motivar a los ecuatorianos a viajar y conocer los destinos que tiene Ecuador para convertirse en promotores turísticos. Ecuador busca convertirse en una potencia turística y para ello trabaja en tres ejes de acción, con los cuales se busca generar más visitas extranjeras al país. Uno de los ejes es fomentar el turismo interno, incentivando a los ecuatorianos a recorrer el país. Queremos reenamorar al ecuatoriano de su país y se convertirá en un verdadero guía, en un gran afición y en un gran promotor del Ecuador. El ministro Enrique Ponce de León indicó que como estrategia para impulsar este eje se realizará la gran feria turística nacional. Que va a permitir contar con producto de calidad, accesible y atractivo, de manera que ningún ecuatoriano va a poder negarse frente a la tentación de viajar primero por Ecuador. A esta feria se suma el proyecto Ecuador a la Carta, con el cual se elaborará un mapa de los principales platos de cada provincia, además de un concurso para escoger al embajador gastronómico del país. Otro eje busca el incremento de turistas extranjeros, para lo cual se plantea la meta uno por uno, es decir que llegue un turista por cada habitante ecuatoriano. Un turista por habitante, fíjense que somos 16 millones, así que tenemos bastantes deberes que cumplir, y tenemos que ser bastante eficientes en hacerlo. Un tercer eje busca la promoción de inversiones, con lo cual se ha programado la participación del país en ferias internacionales que puedan atraer proyectos de inversión. El funcionario informó además que empresas europeas tienen previsto invertir 850 millones de dólares en el sector turístico. Hay mucho interés, digo, en el país, no solamente para venir a conocerlo, sino para invertir. Y fíjense ustedes que de un viaje preliminar hemos venido ya con tres muy importantes posibilidades de inversión, una de ellas un fondo que está autorizado ya para el tema del turismo, que tiene un monto mínimo de 500 millones de dólares. Tenemos otro grupo importantísimo como Globalia, que es propietaria de una línea aérea Europa, que ya está operando en el Ecuador, y que además tiene una muy importante red de agencias de viajes en toda España y Europa, al con viajes, viajes de Ecuador, y además son hoteleros, tienen un número importante de hoteles alrededor del mundo, y están interesados también y han venido al país, han reunido con el señor presidente de la República y con las distintas autoridades, tanto para conocer el país, cuanto para verificar todas las seguridades que actualmente nuestro país está brindando frente a las inversiones. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ponga atención a la siguiente nota. La carretera interprovincial Río Bamba-Guaranda, entre los kilómetros 31 y 33, tramo Calpi-El Arenal, estará cerrada desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, debido a la realización del primer chacu, la cual es una tradición ancestral andina que atrapa las vicuñas mediante arreo para posteriormente proceder a esquilarlas, es decir, para cortar su lana. Los automotores podrán circular por la vía alterna a Guaranda-Las Herrerías-Gallo-Rumi-San Juan-Río Bamba durante las tres horas que durará el evento que, cabe aclarar, no lastima a los animales. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Inicio de Espacio Promocional Inicio de Espacio ConstruOR Gracias por ver el video. Ningún otro. Todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado, nueve horas por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Fin de Espacio Promocional. Siete de la mañana con 20 minutos. Continuamos con más información. En su segundo día de trabajo en China, el ministro de Comercio Exterior de Ecuador presentó el catálogo de inversiones en el marco de un showroom en el que se mostraron las ventajas de proyectos como la planta de fundición de aluminio y el proyecto hidroeléctrico Río Santiago. Los asistentes a este foro organizado por la Oficina Comercial de Pro Ecuador en Beijing resaltaron las ventajas competitivas existentes en el país para ingresar en el mercado mundial del desarrollo de aluminio primario. Entre los participantes al evento se encontraban representantes de empresas como Power China International, que tiene presencia en 116 países y se encuentra ubicada en el puesto 253 del Fortune Global 500. Además, participaron directivos de China Energy, empresa que construyó el proyecto Tres Gargantas, considerada la hidroeléctrica más grande del mundo. Esto según información del Ministerio de Comercio, que lo transmitió a través de un comunicado. Y el Plan Nacional del Buen Vivir, que se construye con los aportes de la ciudadanía, tiene como objetivo principal el mejoramiento de servicios a la sociedad. Los detalles a continuación. Garantizar el acceso al empleo y a servicios de calidad y calidez para la población son parte de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, que se construyen con los aportes ciudadanos en los diferentes territorios, y que será parte de la hoja de ruta hasta 2021. A nivel nacional, se realizaron 12 foros ciudadanos, en los cuales se logró recoger los criterios y necesidades de cada territorio, pues una de las prioridades del Gobierno Nacional es fomentar la participación de la gente a partir del diálogo. Según el titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollos en Plades, se trabajarán en espacios de microplanificación, en los que se priorizará la inversión en salud, educación y productividad, para mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables. Con respecto al Plan Anual de Inversión, señaló que el presupuesto es de 5.454 millones, los cuales se invertirán para el cumplimiento de los grandes lineamientos nacionales, como el Plan Toda Una Vida, que incluye las misiones Toda Una Vida y las Manuelas, acceso a la educación superior, con énfasis en educación técnica y tecnológica, Minga Nacional Agropecuaria y el Acuerdo Nacional por el Empleo. Además, se priorizará la conclusión de proyectos que están en ejecución y se potenciará el uso de las obras construidas como unidades educativas del milenio, hospitales y carreteras. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Con el fin de aumentar sus estándares en cuanto a calidad y acceso a derechos, el Gobierno fortalecerá la educación inclusiva, para lo cual se desarrolla un protocolo para la inclusión de personas con discapacidad que permita la aplicación hasta 2020 de esta política pública. El Gobierno Nacional tiene el objetivo de alcanzar la excelencia en temas educativos de inclusión. Para ello, tiene previsto implementar los bachilleratos técnicos especializados inclusivos, ampliar la oferta de aulas hospitalarias, el mejoramiento de infraestructura y equipamiento en 25 unidades educativas especializadas, entre otros. La educación inclusiva debe ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, a través de una mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. Asimismo, el Estado busca la calidad de la educación intercultural bilingüe mediante la innovación curricular y producción de textos educativos en lenguas indígenas, la formación, capacitación y acompañamiento pedagógico, la disminución del rezago escolar y el fortalecimiento de lenguas ancestrales. En el país, el número de matriculados en las instituciones educativas ha incrementado un 16%. Durante el 2015, en Ecuador, la matriculación en educación básica de la población de 5 a 14 años de edad fue de 97.54%. Actualmente, 7 de cada 10 jóvenes en edad de bachillerato se encuentran matriculados en el sistema educativo. La meta del gobierno es llegar al 100% de estudiantes que logren acceder a una educación de calidad, además que concluyan el bachillerato y continúen sus estudios universitarios. Para 2017, el presupuesto destinado para educación es de más de 3.5 millones de dólares, de los cuales alrededor de 500 millones se destinarán a la construcción de infraestructura nueva, repotenciación de unidades educativas, mantenimiento y reposición de equipamiento. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, junto con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, extendieron su compromiso institucional en la lucha y la prevención del uso y consumo de drogas que el gobierno nacional desarrolla a través de la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas, bajo un acuerdo nacional. Este lunes se suscribió el Acuerdo por la Prevención del Uso y Consumo de Drogas, el cual se ejecutará en coordinación con la Secretaría Técnica de Drogas y el Sistema Nacional de Cultura. El objetivo planteado es que los jóvenes y adolescentes encuentren espacios de entretenimiento y actividades que aporten al buen uso de su tiempo libre y prevenir el consumo de sustancias psicotrópicas. Nosotros tenemos la obligación de construir, no solamente simbólicamente, sino de construir objetivamente más espacios alternativos para que se pueda manejar, para que el niño, la niña, el joven puedan manejar esos espacios de una manera más acorde con sus necesidades. Las entidades firmantes se comprometen a trabajar en la capacitación sobre políticas de prevención, emprendimiento de programas de información y control, incentivos para la práctica cultural y recreativa. Con esto, que no solamente es la firma de un convenio, sino que sobre todo es la implementación de políticas desde el ámbito de la cultura con un enfoque importante como es la prevención del consumo de drogas. Y la casa, indudablemente, es la casa de los artistas, de los gestores culturales. Son ellos los que se van a apropiar de esta idea. Nosotros lo que vamos a hacer es apoyar, suscitar para que se incorporen a este compromiso que ha hecho el Ministerio de Cultura y Patrimonio con la Secretaría Técnica. La adhesión se enmarca en la política denominada Diálogo Social Nacional, liderada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Y en las noticias del mundo les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rescinde el programa DACA que protegía a 800 mil inmigrantes, mientras que los habitantes de las antillas francesas se preparan para la llegada del huracán Irma. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. El gobierno de Donald Trump anunció el martes el fin del programa DACA, instaurado hace cinco años por decreto del expresidente Barack Obama, y que daba estatus legal a inmigrantes indocumentados llegados a Estados Unidos cuando eran niños. Para tener un sistema legal de inmigración que sirva a los intereses nacionales, no podemos admitir a todos los que quieran venir aquí. Es así de simple. Esa sería una política de fronteras abiertas y los estadounidenses han rechazado eso. El programa DACA establecido en 2012 brindó estatus legal por dos años, renovable a unos 800 mil jóvenes inmigrantes. Sessions argumentó que le ha quitado trabajo a miles de estadounidenses. A las afueras de la Casa Blanca, activistas se manifestaron para apoyar a los llamados dreamers. Yo tengo muy pocos recuerdos de nuestro país, que es México, y realmente no sé a dónde iremos. Se estima que más de 600 mil mexicanos están en el programa DACA. Ahora la administración de Donald Trump dejará que los permisos caduquen, sin renovarlos ni emitir nuevos. Y a menos que el Congreso apruebe una nueva legislación, los dreamers volverán a estar ilegalmente en el país. Las antillas francesas se preparaban el martes para la llegada del huracán Irma, de categoría 5, considerado extremadamente peligroso por el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense. El fenómeno obligó a cerrar escuelas y puertos y a proteger a la población del litoral. Estoy comprando algunas cosas para el huracán porque está viniendo directamente a nosotros. Dicen que está viniendo, por lo que empecé a seleccionar las cosas que realmente necesito. He estado comprando agua desde el sábado y mañana si encuentro compraré más porque ya no queda. No hay más agua en la isla. Si bien su trayectoria es aún incierta, varias proyecciones estiman que puede pasar entre jueves y viernes por el norte de República Dominicana, Haití y Cuba, para luego proseguir sobre las Bahamas y el sur de Florida el fin de semana. El Centro de Huracanes de Estados Unidos advirtió que provocará marejadas de hasta 3 metros sobre el nivel del mar y lluvias de hasta 25 centímetros, días después del paso de Harvey, que dejó al menos 42 muertos y enormes daños materiales en la costa este. Liberada la ciudad siria de Dirazur, el ejército sirio ha recuperado el último bastión yihadista después de dos años de ocupación del autoproclamado Estado Islámico que ocupaba el 60% de esta localidad. El presidente Bashar al-Assad ha felicitado sus tropas celebrando la victoria en esta provincia rica en petróleo y situada en el este del país, cerca de la frontera iraquí. Este gran logro es prueba de una transformación estratégica en la guerra contra el terrorismo y confirma la capacidad del ejército árabe sirio y sus aliados, así como su determinación en la derrota total del terrorismo en Siria y las intenciones de dividir el país. La liberación de Dirazur fue posible gracias al apoyo de la marina rusa. Un buque de guerra lanzó varios misiles este martes para atacar posiciones de los terroristas. Moscú ha sido un aliado del régimen sirio desde el inicio de la guerra en 2011. El fabricante danés de juguetes Lego despedirá a 1.400 empleados un 8% de su plantilla para reorganizar la empresa. Según la juguetera, cuyas ventas y beneficio neto cayeron un 5% y un 3% interanual respectivamente, pretende que la mayor parte de las bajas se efectúen antes de final de año. Más de un tercio de los despidos, entre 500 y 600 empleados, afectarán a Dinamarca. La compañía ha explicado en un comunicado que en los últimos cinco años ha construido una organización más compleja para sostener un crecimiento global de dos cifras y que es necesario simplificar su estructura para mantener la tendencia. Gracias por ver el video. Hasta pronto. ¡Gracias!